Bueno y es que después de que Anuel AA se atreviera a por fin mostrar públicamente a su nueva novia Muchos son los comentarios que se han generado alrededor Sobre todo por el supuesto encuentro incómodo que tuvieron Karol G y Anuel AA En donde por supuesto también estuvo presente la pareja del boricua Y quien no escatimó en dejarle claro a la bichota que Anuel AA si la va a olvidar por completo ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios Hola hola ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video en Tendencias y Tops No olviden que estamos sorteando una camiseta y un parlante personalizado con Karol G Así que si quieren ganárselo solo tienen que suscribirse al canal Comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y darle like a este video A continuación los comentarios destacados Un saludo muy especial para Daniela Alejandra Espinozaro 3016 Y José Eduardo Castrejón Olívar 7701 Impresionados quedaron todos los seguidores de Anuel AA y Karol G Luego de que aparentemente se encontraran frente a frente en Miami Ciudad en donde recordemos el boricua se encuentra junto a su nueva pareja Lauriza Avedra Con quien además asistió a un parque temático en compañía de su hijo Pablo Y su ex mujer Astrid Cuevas, madre del pequeño Todo esto por supuesto ha causado un gran alboroto dentro de las redes sociales Pues nadie se esperaba que Anuel AA se dejara ver saliendo en compañía de una nueva mujer Sobre todo luego de haber confesado públicamente su amor eterno hacia la bichota Ya que para los que no recuerdan varias fueron las ocasiones en las que Anuel Declaraba abiertamente en sus conciertos que extrañaba a Karol G Y que quería que ella dejara a su novio Faith para que volviera con él Sin embargo todo este cuento del amor de Anuel AA hacia Karol G No fue más que una estrategia de marketing para vender y promocionar su música Ya que hace menos de unas semanas se dejó ver públicamente con su nueva novia De quien hasta el momento no se sabe mucho Pero se dice que ella estaría dispuesta a sacar por completo el amor que aún esté en el corazón de Anuel por la bebecita Ante todo esto Karol G no se ha referido públicamente Sin embargo varias personas especulan que algunos estados que últimamente está colocando Karol G En sus redes sociales podrían estar dirigidos hacia la nueva novia de Anuel AA ¿Y tú qué opinas de esto? Yo, buenos días, ¿cómo amanecieron pues? Vea yo, me desperté muy feliz porque resulta que hoy salió el pre-sale de las nuevas fechas en Estados Unidos del tour Y después de haber, además, ¿por qué?